En el Auditorio Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos se realizó el Foro Diversidad Sexual Paradigmas en un México Contemporáneo desde un enfoque multidisciplinario. Organizado por la Licenciatura en Seguridad Ciudadana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la OAM, en este foro destacó una mesa de diálogo donde se presentaron diferentes posturas y enfoques sobre la diversidad sexual humana en la que participaron especialistas en el tema y estudiantes universitarios.